Cuando suave me tocaba, cuando tu cuerpo tímido temblaba Y despacito yo te desnudaba Las estrellas fueron los testigos de lo que tu cuerpo hacía con el mío Con tus ojos la luna brillaba, tras los grillos su canción cantaba Con el asiento de atrás, cuando te tuve en mis brazos Mil besos mide tu piel, me toqué con mis labios Con el asiento de atrás, donde he volado la ropa Respirando tu piel, haciendo arte con...